Estamos conectados con Matías Lescano, Matías Lescano, es del consulado de Santiago. Hola Matías, ¿cómo te va? De Santiago de Chile, aclaramos. Santiago de Chile. No, Santiago de Chile. ¿Cómo te va, Matías? Hola Gustavo, hola Luis, hola Héctor, ¿cómo están todos? ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien, un gusto saludarlo. Un gusto tenerte porque además hace muy poquitos días has recibido la visita de Boca ahí en Santiago, un contra Colo-Colo, un Colo-Colo y un Santiago que nos recuerda, el otro día pasaban las imágenes de aquel partido que fue terrible, con mordedura de perro inclusive para el mono. Bueno, contanos cómo la pasaron, cómo fue el partido, contanos las experiencias esas, Matías. Bueno, Gustavo, la pasamos, la verdad que fue una experiencia muy especial para nosotros, ya que desde que estamos trabajando en Chile, es la primera vez que recibimos a Boca en esta gestión y la verdad que fue un desafío más que nada por lo que implica que Boca vaya a Chile. Siempre ese recuerdo del 91, de esa tan famosa semifinal, como bien decía, hasta con mordedura de perro. Entonces, queríamos cambiar esa imagen, coordinamos bien el tema del recibimiento con el hotel, con Carabineros, que muchas veces son muy estrictos con muchas normas. Entonces, les garantizamos que nosotros vivíamos y sentíamos esta pasión, pero de diferente manera a lo que tal vez ellos estaban acostumbrados. y se sorprendieron, se sorprendieron porque efectivamente fue una gran fiesta familiar. Fueron más de 470 personas aproximadamente, muchos niños, muchas familias que querían sacarse fotos con los jugadores. Hacía ocho años que Boca no iba a Chile. Entonces, mucha ansiedad, se vivió con mucha ansiedad esta oportunidad. Bueno, la verdad que... Y además ganó a Boca 2 a 0. Sí, claro. Esa fue la cereza del postre. Un partido que para nosotros era, para Boca era un partido, te diría, en el empate allá, el triunfo sobre la hora acá. El rival, obviamente, más difícil de esa zona es Colo Colo, jugando de visitante. No voy a decir lo que Héctor no quiere que diga, pero digo que es un muy importante paso para llegar a los octavos. Nada más que eso. No digo en ninguna manera que estamos clasificados, no digo ninguna de esas cosas, porque si no Héctor se enoja. Digo que hicimos un paso importante, dijimos que es un paso importante para poder estar en octavos. Recordamos que en octavos se juegan antes que el receso. Sí, sí. Sí, que es bastante, es dentro de poquito. En un mes estaremos cuando octavo. Sí, y Matías, escúchame, en Santiago, en el Consulado de Santiago, ¿cómo están funcionando? Bueno, nosotros aproximadamente ahora estamos con 270 socios en el consulado. Muchos. Uno de los consulados, bueno, que más socios puede llegar a tener, bueno, en el área. Y, bueno, contamos con diferentes departamentos, tal de Beneficios Ceneys, Acción Social, de la Mujer, socios y socias. Intentamos tener muy activo cada departamento para que la gente que mayormente simpatiza por Boca pueda entender lo que es Boca. O sea, transmitirle un poquito de lo que es Boca y la verdad que conocer esas historias que a veces nos llegan a contar de cómo se hacen hinchas de Boca, gente que tal vez incluso tenemos en el consulado, gente de Nicaragua, de Panamá, de Venezuela, de diferentes lugares del mundo que llegan a Santiago por trabajo o X motivo familiar y de pronto nos encontramos con esas grandes historias, ¿no? Y lo que transmite Boca por todos lados. Es increíble lo que genera Boca por el mundo. Qué bueno. Para ti, nosotros durante todo el tema de la pandemia salimos al aire con los distintos consulados de todo el mundo y esto que decís vos es así. Desde Kuwait, Milán, de cualquier lado del mundo teníamos consulados de Boca y la verdad que ha sido una idea brillante esta de los consulados y me parece que ha desarrollado aún más todavía el tema de la pertenencia de Boca en todos los países del mundo. Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, de paso agradecerle a Martín, a Chelo también, ellos son los impulsores y creadores de este gran proyecto que se llama Consulados. Ellos fueron los creadores, por así decirlo. Y la verdad que justamente ayer hablábamos en la previa al partido y es impresionante. Ellos, bueno, vienen de estar en una gira de oficializaciones en España y es impresionante esas historias que nos cuentan, que también nosotros podemos transmitir de lo que vivimos en cada rincón del mundo, de lo que genera para muchos un simple equipo como Boca, pero para nosotros que lo es todo. ¿Vos sos argentino o chileno, Matías? Yo soy argentino, Gustavo. Me ha tocado... No tendría ninguna duda por el acento, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha tocado llegar a Chile por cuestión de trabajo hace seis años y bueno, ahí comenzamos con el proyecto Boca. Notamos que había muchos hinchas, muchos socios que tal vez estaban por diferentes lugares, estaban muy dispersos. Entonces lo que quisimos realizar desde ahí es unificarlo, que todos vivimos de la misma pasión, de que podamos ser más unidos. El trabajo que hace el consulado, se juntan para los partidos, bueno, ahora con el cambio pueden venir y todo, pero ¿cómo funciona cotidianamente, digamos, o sea, una semana cualquiera? Mayormente, bueno, hacemos una actividad social por semana, en la cual ayudamos a gente en situación calle, estamos repartiendo viandas, bueno, y en esta época ropa de cama, ropa de invierno a toda la gente que está en situación calle. Eso, bueno, en este caso se encarga del área de acción social, después también, bueno, apoya el resto de los grupos del consulado, los departamentos, nos juntamos, nos juntamos a ver los partidos mayormente todas las semanas y bueno, también alquilamos una terraza de un edificio para vivirlo más internamente a lo boca, para evitar que no nos manden carabineros. Pero así y todo, así y todo, nos mandan carabineros, nos multan. ¿Qué quiere decir que les mandan carabineros? ¿No te olvido qué? ¿Qué pasa? ¿El festejo no está permitido? Cuando se hacen ruidos molestos, ellos cuando escuchan una trompeta, un bombo, o que cantan canciones de cancha, ellos automáticamente lo relacionan con una barra brava. Entonces, ahí es donde llaman a carabineros, carabineros llegan y nos informan que no podemos hacer ese tipo de ruidos. Entonces, bueno, pero bueno, ya... Hay que enganchar a carabineros que se hagan de boca. Bueno, ahora al consulado están ingresando varios, así que bueno, vamos a ver si por medio de ellos podemos evitar que nos multen. Muy bueno. Vos decías recién, hay una cosa que quería aprovechar, que vos mencionabas este tema de la ayuda a personas en situación de calle, toda la acción social que desarrolla el consulado de Boca en Santiago, y que en distintas entrevistas hemos podido verificar que también lo hacen distintos consulados de otras partes del mundo. Quiero aclarar una cosa de la cual me enteré hoy, y que me parece muy valiosa, que es, alguna vez comentamos acá que 500 chicos comen todos los días en Boca, por una decisión de Juan Román, de que los que jugaban en toda la cantidad de divisiones inferiores, entrenaban, etc., más médicos, técnicos, preparadores físicos, etc., etc., ayudantes... comieran allí, y que se terminó haciendo una cosa gigante porque comen 500 personas. Hoy me enteré de una cosa que es como el detalle que faltaba para que esto fuera perfecto. Todos los chicos que por la situación socioeconómica de sus padres tienen dificultades para alimentarse, si se van de Ezeiza, vianda, para ellos y sus padres, a la noche. Bueno, esta es parte de la discusión, Matías, que damos permanentemente, en la Argentina sobre todo, con el tema de las sociedades anónimas o no de los clubes. Nosotros decimos, los clubes no tienen que ser sociedades anónimas, los clubes son propiedad de los socios. Acá hay algunos sectores que pretenden que se hagan sociedades anónimas. Y yo preguntaba, ¿no? Hacía una pregunta, hacía algunos que me decían, bueno, pero una sociedad anónima, digo, te hago una pregunta. Por ejemplo, un conocido señor de River, ¿podría ser parte de la sociedad anónima que dirige a Boca? Porque tranquilamente, obtener un testaferro, ese señor que es el que tiene que manejar la Boca... O sea, eso es casi una locura para la Argentina, por lo menos para nosotros. Y defendemos a muerte la teoría de que el club es de los socios. Y es de los socios y para todo el conjunto de la gente. No solamente para los socios de Boca, sino para el conjunto de la ciudadanía. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en Chile tenemos la experiencia de que los clubes son sociedades anónimas. Y lamentablemente, así sin menospreciar muchas veces los equipos latinos, pero muchas veces baja el nivel porque ya pierde el enfoque de club deportivo. Ya puede hacer un negocio en el cual, bien decir, Gustavo, en un club X puede estar manejado por el rival. Entonces, es una pena. Eso, las apuestas en el fútbol, que desgraciadamente hoy hasta en la Argentina es sponsor de la AFA, no solamente que está en la camiseta de las gallinas, sino que además es sponsor de la AFA. Y de otros equipos, ¿eh? Y de otros equipos. En principio, Boca se negó a que fuera sponsor de la camiseta de Boca, una empresa de apuestas deportivas. Todo esto, digamos, enrarece aún más el tema del fútbol. Yo digo, Enzo Fernández, buen jugador de fútbol, vendido a Benfica, elegido como jugador joven del Mundial, con todos los méritos que tenga, 120 millones de euros, muchachos. Ahí hay cosas raras. Uno no sabe de dónde sale esa plata, si hay plata que se está lavando. El ex dueño del Chelsea, que era un ruso, lo tuvo que vender, lo compraron americanos. Otros que no pueden entrar en Inglaterra porque tienen orden de captura por las estafas, por lavado de dinero. O sea, todo eso realmente configura una cosa que va en contra de lo deportivo, ¿no? Bueno, el caso en Brasil, ¿no? Que ya hay 8 o 10 jugadores procesados por el tema de arreglar para las apuestas. Y además, casi podría ser ingenua la respuesta que dio uno de los procesados. Porque, en realidad, como varias veces dijimos acá, yo les debo hacer un análisis de todas las casas de apuestas que hay en la Argentina y cómo operan. Que siempre digo, lo voy a hacer, lo tengo por ahí escrito. Y vamos a ver si en uno de estos programas próximos lo hago. Como se juega a cualquier cosa, a él le daban entre 18 y 20 mil dólares por hacerse amonestar en el primer tiempo. Porque también se puede jugar a las tarjetas amarillas, entre otras cosas. Se puede jugar a los laterales, se puede jugar a los córneres, etcétera, etcétera, etcétera. Más aún, dice que le dieron 8 mil y el resto no se lo dieron. O sea, que... Ese es un grupo muy bueno. Lo que se le dieron. Pero... Estaban arreglados. Una de las cosas más fáciles para arreglar, que el tipo lo dice casi ingenuamente, casi ingenuamente, es el tema de las tarjetas amarillas o los córneres, porque que vos vayas a marcar y la tires al córner en el primer tiempo porque faltaban tres córneres y no llegaba la apuesta, es muy sencillo. Es más complejo un gol, dejarse hacer un gol. Pero esas cosas son sencillísimas y las apuestas sobre eso existen. Y sigo reiterando que la demora del VAR... También se juega. Hablo del mundo, hablo de la Argentina. Vuelan las apuestas por fue gol, no fue gol, fue penal, no fue penal, muchachos. Vuelan. Eso no lo digo yo, que soy un 4 de copa. Lo dicen los dueños de las empresas. Es un tema. El tema de la privatización del fútbol es realmente un tema mundial. ¿Ustedes ahí en Chile, como bien contabas, lo tienen como una realidad? Bueno, acá estamos entre muchos, estamos luchando para que esto no suceda. La función social de los clubes no puede ser reemplazada. Porque uno piensa tal vez en el equipo de fútbol. Pero toda la función social, esto que vos decías de que asisten a gente de situación de calle, que sucede con muchos otros consulados, con la función social que tiene tanto Boca como muchísimos otros clubes, no sería posible si esto fuese en Sociedad Anónima. Los pibes no irían a jugar a ningún deporte al club de su barrio. Sí, sería una pena. Pena porque no... Yo creo que se perdería la esencia de lo que verdaderamente es un club deportivo. Exactamente. Nosotros tenemos una especie de consigna, que la pasión no es una mercancía. Hay muchas cosas para meter en el mercado. Se pueden mercadear muchas cosas, pero la pasión no es una mercancía, muchachos. Entonces esto, no, no a la Sociedad Anónima porque la pasión no es una mercancía. Matías, te queremos agradecer muchísimo que hayas participado. Y muchísimo por habernos... No sé si vas a venir por acá, si cuando juegue Colo-Colo-Boca, acá a la cancha de Boca, vas a... en el templo. Boca no tiene cancha, tiene templo. Vas a aparecer por acá, no sé que... Así nos vamos a ver, seguramente. Sí, bueno, yo estoy ahora en Buenos Aires. Ayer... Ah, pero qué bueno. En nuestra casa. En la casa de los Peneces. Bueno, bueno. Nada como esta casa. Vos sos de los que van a la previa del Quinquela. Exactamente, sí. Me dio mucho placer, estando en el templo de la Bombonera, escuchar a las voces del estadio decir que las peñas y consulados se reúnen en una previa en el Quinquela y después ver publicidad sobre consulados y socio internacional. Creo que los últimos partidos recién están dando el rol y la importancia que para nosotros tiene el tema de los consulados internacionales. Sí, sí, eso se está notando. Se está notando, bueno, el apoyo. Y para nosotros es fundamental que se vea el apoyo institucional, más que nada porque ahí se ve reflejado el trabajo de lo que hacemos todos los consulados. Y si los que televisan el fútbol no fueran tan miserables, podrían mostrar. Yo no sé por qué estoy en la cancha, entonces no veo las imágenes, salvo cuando me quedo porque a veces... Si gana Boca no tanto, pero si pierde Boca me pongo que dar viendo el partido de vuelta a la madrugada, el mismo domingo, el sábado, el viernes. Lo suele hacer, lo suele hacer siempre, siempre. No le creas eso, si gana o pierda, el suelo hacer siempre. Se llama Boca y la jugada, todo bueno. Concepción Bosteta. Las ventajas de ser poblado. Y veía en la publicidad, en la estática, que ahora es dinámica, desde que la electrónica existe en las canchas de fútbol, no solo en español, sino también en inglés, hacer de socio internacional. Así que sería bueno si los que televisan alguna vez, que no sé si pasan o no me fijé demasiado, si dan eso, porque eso sí nos universalizaría para todos los que ven el partido, aunque sea por la computadora. Sí, por supuesto, sería espectacular. O si no, que también podría salir Martín Occello a dar una charla en cadena nacional. En la voz del estadio, lo vamos a poner en la voz del estadio, porque con vos somos los socios internacionales. A Martín Occello. Yo quiero decir. Sí, te agradecemos muchísimo este tiempo que has estado con nosotros, sabemos del esfuerzo y de las cosas que hacen ahí en Chile, y bueno, nos pareció precioso el recibimiento que nos cuentan, que tuvieron ahí en Santiago, y por suerte con un 2 a 0 que nos pone, no voy a decir adentro para que no se enoje Héctor, pero casi nos pone en carrera. No sé dónde te la ponen a vos, pero te voy a dar un abrazo grande, Matías. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, un honor estar en su programa. Muchas gracias, Matías. Poca que tarde por su gente. Exactamente. Exactamente.